Y atención viajeros, quienes salgan por vía aérea de Colombia deberán pagar un dólar para destinarlo a la lucha contra la explotación sexual infantil. Esta contribución, incluida en la ley de financiamiento, fue propuesta por el senador David Barguil y busca recaudar 44 mil millones de pesos al año. La ley de financiamiento aprobada en diciembre pasado estableció que toda persona que salga del país por vía aérea deberá cancelar al momento de comprar su tiquete un dólar o su equivalente en pesos colombianos. Este dinero se invertirá en la prevención de la explotación sexual infantil. Para esa disfuncionalidad social se necesitan recursos y un dólar para cada persona que salga del país es un aporte a esa paz social, a combatir ese grave flagelo. Cada mes, según cifras de la Procuraduría, las autoridades colombianas detectan más de 100 niños explotados sexualmente. Desde enero del 2013 hasta el 31 de julio del 2018 se registraron 7 mil 534 casos y se estima que actualmente hay unos 13 mil menores siendo víctimas de este delito. Un dólar es nada, porque un dólar son 3 mil pesos, entonces si uno puede colaborar para una buena causa, no lo hace. Según lo estipuló la ley de financiamiento, estos recursos para financiar la lucha contra la prevención sexual y la pornografía infantil serán administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Si el recurso no se desvía, pues me parece una buena medida. Este impuesto está siendo recaudado desde el primero de enero de este año.